Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de Naruto Blazing Un nuevo, novedades desde Japón, como cada semana, y un novedades desde Japón básicamente especial Estamos en la celebración directamente de 30 millones de descargas Y gente, contento por muchos aspectos y al mismo tiempo decepcionado por una de las cositas que veremos un poquito más adelante Así que, vamos al lío, os voy avisando de que muy posiblemente mientras estéis viendo este vídeo Esté en directo en Twitch, abajo en la descripción lo tenéis, no sé cuánto voy a estar en directo Pero hoy estaré jugando Naruto, me apetece cambiar un poquito de aires Estaré obviamente también jugando Grand Cross y podéis pasar a preguntar sobre lo que queráis, ¿no? Pero al fin y al cabo me apetece jugar Naruto, me apetece hablar de ciertas cosas Y sobre todo, testear el nuevo Super Impact, que me han dicho que es bastante complicado Y ayudaros a todos aquellos que no tengáis unidades suficientes para pasaroslo a hacerlo Porque bueno, tengo el acceso al servidor privado, ya lo sabéis Con lo cual puedo intentar ayudaros jugando con dos ovitos Que bueno, tengo acceso a dos ovitos, así que os puedo ayudar Pero bueno, olvidemos esto, dejemos esto a un lado Simplemente recordad eso, que me podéis seguir en Twitter y en Twitch Hago directo todos los martes, jueves y domingos Así que seguimos Vamos con el novedades, vamos a empezar con los eventos Vamos a pasárnoslo un poco por encima Porque ya os digo, esto es lo de menos Aunque sí que es cierto que hay cosas bastante interesantes Pero como siempre vamos a hacer un pequeño repaso de los eventos Teníamos aquí a Katsuchi, que si no lo habéis novedado Os lo recomiendo farmear, una carta bastante decente Y aparte muy posiblemente estaré chetada para el próximo Phantom Castle No os lo puedo confirmar, pero es bastante probable Y luego tendríamos los siguientes Super Impacts El de Obito y el de Madara Bueno, este no es Super Impact No me hagáis ni caso Super Impact de Obito e Impact de Madara y de Gengo Recordad, Gengo es una carta bastante interesante Que deberéis farmear llegado el momento Parece ser que han cogido como costumbre esto De ponernos los Impacts que deberían aparecer la siguiente semana Con lo cual, ya os digo Gengo aparecerá dentro de 5 días Farmeadlo porque es una carta bastante interesante Sobre todo para todos aquellos que no tengáis el Naruto del PvP El Naruto One Tail del PvP, que es una carta que bueno Nos permite buffar a nuestros aliados Gengo hace exactamente lo mismo Con un coste de chakra un poco más elevado Y sin dar un punto de chakra Pero igualmente es una carta bastante decente Y en cuanto a Merchense Mission Tendríamos la de Jirobo Ya sabéis que le tengo muchísimo cariño Kido Baru, Ukonsa Kon y Tai Yuya Ya sabéis, los 4 del sonido Pero bueno, aquí volveríamos a lo importante Que serían estas 2 misiones de aquí Super Impact Borrush activa en 5 días Que bueno, habrá que esperar a ver Que es lo que nos trae Ya hemos tenido este evento alguna vez Aunque creo que nunca lo hemos tenido como tal Habíamos tenido alguna Borrush Pero no Super Impact Borrush La última vez que vino Creo que fueron un total de 4 o 5 mapas No sé, creo que fueron 4 Pero bueno, los cuales nos íbamos enfrentando A bosses directamente Como si fuese un Ninja Road Pero los mapas eran Sin más, sin los intermedios Eran únicamente bosses Aquí tenemos Super Impact Borrush Nos estaremos enfrentando a bosses como tal De Super Impact Me parece bastante interesante Y tengo curiosidad por ver Que es lo que van a hacer Pero bueno, simplemente tenemos que esperar 5 días más Esto no está ni siquiera en la japonesa Así que tendremos que esperar Para poder confirmarlo Pero bueno, bastante interesante gente Y por otro lado tendríamos el Super Impact De Kinkaku y Jinkaku Que sinceramente nunca recuerdo quién es quién Kinkaku creo que es el de oro Y Jinkaku creo que es el de plata Pero puedo estar equivocándome No lo he intentado Y de hecho, insisto Es lo que estaremos haciendo hoy en directo Así que si os queréis pasar Pues recordad que tenéis el enlace en la descripción Para pasaros Pero bueno Un Super Impact que me han dicho Que a priori va a ser bastante complicado Aún no lo he intentado en SS Pero que sus dificultades en A y en S Parecen ser relativamente complicadas Al final Jinkaku y Kinkaku son como tal Una carta dual De hecho es la primera Carta dual que podemos utilizar En el campo En el sentido de que estén Las dos cartas en el campo Al mismo tiempo O por lo menos esa es la sensación Que me ha dado Porque el poco gameplay Perdón que he visto Es un gameplay en el cual Aparecen los dos en el campo Sí que es cierto que Bueno, estirando el Jutsu Pero no hacen la típica animación En la cual el personaje Como tal Aparece Es decir Se suma a la animación Y tira el Jutsu Sino que están los dos Al mismo tiempo A partir de ahora Podríamos empezar a ver Cartas de este estilo Porque entiendo que Como siempre Utilizan este tipo de eventos Para implementar Una nueva mecánica O un nuevo estilo Etcétera Y luego acabarán Poniéndonos nuestras cartas De banner Pero bueno Habrá que verlo Habrá que verlo Un poquito más adelante Lo que sí que os voy a hacer Va a ser Lo que sí que voy a hacer Va a ser enseñaroslo En un segundito Porque no me cuesta Absolutamente nada De hecho A ver Esto me molesta un montón Pero bueno Hay muchas cosas De las que hablar gente Pero bueno Vamos allá Vamos a ver Lo que viene a ser el Jutsu Para que lo veáis Para que veáis Que una vez entras al Jutsu Están directamente los dos En el campo Con lo cual insisto Creo que va a ser La primera carta Como tal Realmente dual Y no una carta Que tenga el personaje Al lado Y que solo salga Para la ultimate O sea Que tenga el personaje En la carta Y que solo salga Para la ultimate Pero bueno Olvidemos esto por un lado Simplemente a darle Caña al Super Impact A recoger todas sus Conversas Etcétera Y aún no he visto Que es lo que hace Kinkaku y Jinkaku Hoy en el directo De hecho Estaremos hablando Sobre ello Con lo cual Si queréis saber Que tal está la carta Etcétera Pues os recomiendo pasaros Pero bueno Vamos a hablar también Del PVP PVP Que bueno Ya sabíamos Que se avecinaban Algún tipo de cambio Esto del Com Only Battles Y es básicamente Un tiempo En el cual Vamos a poder jugar Contra la máquina Pero que es Básicamente El tiempo de entrenamiento Que lo han cambiado Ahora El Training Time Es Com Only Battles Y Maining Pero que pasa Que tiene un punto positivo Y es que Podemos conseguir monedas De hecho Lo que voy a hacer Va a ser Echarme una partidita Gente Para que lo veáis Porque hoy me he echado Una partida Para testearlo Para ver si daban monedas Y si dan monedas Ahora hay que aprovechar El hecho de que Tenemos 1,5 por las monedas Que no sé si es algo Que se convertirá En común En el sentido de que No sé si en cada uno De los periodos Estos de entrenamiento Que haya batallas Contra la máquina Tendremos 1,5 por las monedas Sería un buen detalle La verdad Porque creo que No molestan a nadie Pero ya sabéis Que durante este tiempo Desde hace mucho No se podían conseguir Monedas Fuera de los periodos De Qualifier League Y Five Car League Lo cual era Un destrozo Personalmente me parecía Vergonzoso Ahora sí Vamos a poder conseguir Monedas a partir de ahora Lo cual me alegra Pero parece ser que Los equipos Nos van a intentar Dar algo de caña No hay que olvidar Que es la IA Que es la inteligencia artificial Pero yo con lo que Me he encontrado hoy Exacto Es exactamente El mismo equipo Con el que me he encontrado Va a Full Ultimate O sea Es decir No sé si va a tener en cuenta La máquina Como vayas tú De equipado Como vayas tú De unidades Para ponerte un equipo Medianamente acorde Pero gente Yo pensaba Que esto iba a ser Para que los jugadores Novatos Etcétera Pudiesen conseguir monedas Y imaginaos la situación De ser un jugador novato Y encontrarte con este tipo de cosas De nuevo No son equipos óptimos En el sentido de que Pues no muchos de ellos Van a ganarte en velocidad No muchos de ellos Van a permitirte Sobrevivir Y hacer las cosas De manera óptima ¿No? Porque por ejemplo Yo recuerdo En una de estas partidas Que he tirado los enemigos Hacia atrás Con la Kaguya Por ejemplo Y cuando ha llegado el turno Del Gai Sensei Podía cambiar Es decir Le había sellado el Jutsu Y podía cambiar él Porque no le había sellado el cambio Y No sé No ha cambiado Y me ha pegado un básico Con lo cual No sé Que va a acabar pasando con esto No sé si Ya os digo Si tienes una cuenta De nivel más bajo Influye el ninja rank O algo por el estilo Pues no lo sé Sinceramente No le veo ningún tipo de gracia A que Los bots Sean tontos Se supone que esto Lo han implementado Para que tú puedas testear Tus equipos Y de nuevo Me parece decente El hecho de que tengas Que practicar tus equipos Contra Una máquina Con buenas cartas Porque a priori Te vas a encontrar Contra este tipo de equipos No exactamente iguales Pero contra este tipo de equipos ¿No? Y si solo me vas a pegar Básicos Hijo No sé gente A ver Es mejor que nada ¿No? Es mejor que nada Pero Me parece muy absurdo Me parece muy Pero que muy absurdo Está sellado de cambio Puede tirar jutsus Y no está tirando Ningún tipo de jutsu En ningún caso Y no lo entiendo No lo entiendo En fin No me había dado cuenta de esto Sinceramente Ya os digo Me parece muy absurdo Lo que está pasando aquí Pero bueno No hay mal que volviendo Venga Son partidas totalmente gratis Y lo único que van a hacer Va a ser tirar jutsus Y son partidas en las cuales Vais a conseguir recursos Para poder gastar en la tienda Tienda que ahora Ha recibido un update Y que le echaremos un ojito Porque insisto Ojalá a partir de ahora Esto se vuelva común Esto se vuelva normal Porque bueno Creo que para los jugadores Que llevan relativo poco tiempo En el juego Les va a venir muy pero que muy bien Así que vamos a acabar con el rival Para que veáis que Al final de la partida Conseguimos puntos Conseguimos moneditas Que luego podemos cajear En la tienda del PvP Que insisto Me parecía bastante mal Que hasta el momento Pues Solo las personas Que tuviesen un buen equipo O buenas cartas Al fin y al cabo Pudiesen conseguir puntos de PvP Porque para una persona Que acabe de empezar el juego Es prácticamente imposible Mientras que bueno Por mucho que te pongan aquí Unidades ultimates y demás Como parece ser Que solo pegan jutsus Pues mira Vas a poder conseguir monedas A un ritmo muy lento Eso es cierto A un ritmo muy pero que muy lento Pero una cosa no quita la otra Por lo menos ya es mejor que antes Gente Aquí tendríamos unas cuantas moneditas No son muchas 720 En el caso de que estuviese El por 1,5 Pues perderíamos Imagino que las 220 extra Estas Pero bueno Sin más Conseguimos unas cuantas moneditas Que luego podemos obviamente Utilizar en la tienda De moneditas De PvP Porque bueno Como os mencionaba La han actualizado Y ahora tenemos Cosas más interesantes Que comprar Entre ellas La segunda unidad De la 5K Galic Que yo lo voy a comprar Porque solo tengo Un dupe de esta misma carta Porque es la que se consiguió En su día Y ya que van a empezar A dar este tipo de cartas En forma de De coins De coins ¿No? En forma de De farmear el PvP Y poder comprarlos Pues mejor que mejor Es algo que personalmente Yo agradezco bastante Y esta tienda Pues bueno Sobre todo renta muchísimo Vaciarla Espero que no sea parte De la celebración Y que sea algo común Insisto Que a partir de ahora Podamos empezar a conseguir Esas unidades de 5K Galic Que en su momento Fueron tan exclusivas Pero que yo creo Que ya ha llegado el momento De dejarle al resto De jug... Dios mío Dejarle al resto de jugadores Empezar a conseguir monedas Gente No sé A mí personalmente Me parece Bastante justo Me acabo de Quedar sin monedas Pero bueno Merece la pena De verdad Personalmente El Sasuke no es la gran cosa De hecho juraría O me atrevería a decir Que es de las peores cartas De 5K Galic Que ha habido Y que hay Pero bueno Por coleccionismo Siempre os recomiendo comprarlo Y yo pues bueno Quiero tener a todas las cartas De estas full dupes Porque al fin y al cabo Full dupes Todas tienen su gracia Y bueno A pesar de que Sasuke No sea de las mejores Pues me gustaría tenerlo ¿No? Porque no dejan de ser Cartas exclusivas Así que nada De la celebración Y que lo sigan manteniendo Cosa que me alegra bastante Así que nada Carta de la 5K Galic Que podemos conseguir aquí Y pasamos con la siguiente novedad Que es nada más y nada menos Que el panel mission En la ¿Cómo decirlo? En la VJump En la revista En la SCAN Que os mencioné hace Bueno Que os enseñé hace un par de semanitas O así No recuerdo exactamente cuánto Vimos que había un panel mission Que tenía como cabeza Al Naruto Final Valley Esto era algo que yo utilicé Para deciros Oye pues me parece muy bien Porque si es una celebración Pues bueno Tiene sentido En el sentido de que Vas a poder conseguir Una carta muy decente Porque vas a poder tener Un inicio de cuenta muy fuerte Porque vas a poder completar Esta misión Y tienes una carta por la cara Pues haces redroll Buscando otras Y tienes a Naruto Final Valley Por la cara Pero parece ser que no Únicamente tenemos Este panel mission Esto no significa Que no pueda haber más Este panel mission Va a durar hasta el día 12 o 5 Con lo cual va a durar Bastantes días Un total de dos semanas Pero estaría bastante bien Que después de este panel mission Nos pusieran el que salió En la VJump Que si no Pues personalmente me parece Un poco feo Que te lo enseñen Y que no te la acaben poniendo Pero bueno Panel mission En el cual podemos conseguir Al Naruto Chika Naruko Naruto modo demonio O modo diablo Como lo quieras llamar Modo diablo Skere Una carta muy bonita Gente Por mucho que Bueno Por mucho no De hecho esta es una carta Muy decente Y de hecho Es una de las cartas Que tengo más ganas de analizar Porque no deja de ser Una carta free to play Que va a revolucionar Para mi el juego Así que Lo voy a dejar a un lado No voy a hablar más sobre ello Y hablaremos sobre este naruko En otro momento Porque esta carta Merece muchísimo la pena No dudéis en completar Este panel mission Que es muy sencillo De hecho Hoy en el directo Muy probablemente Lo estemos completando Así que gente A darle caña A por este naruto Que merece muchísimo la pena Entiendo que Una vez ahí Te lo darán Directamente full dupes Porque vamos Si no me parecería Una completa vergüenza Vamos a hablar también Vamos a hablar también Del login bonus Login bonus Que no está nada mal Ya sabéis que teníamos Unas muy buenas recompensas En el día 1 Día 3 Tendríamos 7 En el día 7 Tendríamos 10 En el día 14 Tendríamos 10 En el día 21 Tendríamos 10 Y por último En algún día más No parece que Las otras 10 perlas Están repartidas Durante el login bonus Pero al fin y al cabo Lo que mencionamos De hecho en uno de esos vídeos Un total de 400 De 400 Oh Dios mío Un total de 40 perlas Que vamos a poder conseguir Durante el login De este mes Que se traduce En un multi En el inicio De cualquier banner Lo cual está bastante bien Y luego aparte Estaría la rebaja De la tienda Que como siempre os he dicho Nunca os recomiendo Comprar gemas De este juego Porque bueno Para mí no es No es tan justas En cuanto al coste Para todas las que te dan Pero bueno Si queréis comprar gemas En algún momento Pues supongo que este Es el mejor momento Son las mejores rebajas Por ejemplo Tiene 60 por 12 Que no está del todo mal Y luego todo lo demás Personalmente pues Pues no sé 90 más 35 por 50 Me parece un robo Y 165 más 65 por 90 Me parece un robo Es que gastarte 90 pavos En un juego como este Por medio full steps No sé gente Personalmente nunca lo he recomendado Ya sabéis que en este juego Nunca he recomendado Gastaros vuestro dinero Pero bueno Vamos a lo que más me ha molestado Lo que más me ha dado rabia Ya hemos hablado sobre todo Hemos hablado del PvP Nuevo modo Punto positivo No deja de ser el mismo modo Para enfrentarte a máquina Que no va a hacer absolutamente nada Por lo que hemos podido ver Así que bueno Pues punto negativo Punto positivo Facilidad para conseguir monedas Y basura de entretenimiento Pero bueno Ahí estaría El nuevo superimpact Que lo testearemos hoy Insisto Y vamos a hablar del banner Banner que a mí Me ha molestado Me ha molestado Kinkaku Jinkaku Bueno Puedes pensar Ino Shikacho Puede ser cualquiera Un Ino Un Choji Un Shikamaru No puede ser Shikamaru Porque ya han salido bastantes O ya ha salido uno de Blazing Festival Hace relativamente poco No va a ser Shikamaru Pues podrá ser un Choji Un tal Pues podrá ser tal Pues podrá ser cual No me cuadra ninguno ¿Cuál cuadra más? Darui ¿Por qué? Porque Darui es el que se enfrenta Kinkaku y Jinkaku Y les vence Pues no Por los cojones Me da igual No voy a sacar a Darui No voy a sacar nada No voy a sacar nada nuevo Voy a darte otro 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 Obito Six Path Otro Obito Six Path Gente Me tiene hasta las narices Que el juego No sea capaz De evolucionar En este sentido Os lo prometo Me tiene Hasta las narices No es que de Obito Six Path Es de la carta Que más cartas haya Hay muchos más Naruto Hay muchos más tal Pero es que gente De verdad Con la de cartas Que te faltan por sacar De rarezas superiores Que sean buenas cartas Que sea un Blazing Festival Que sea tal Me sacas otro Otro Y más cuando Precisamente de Obito De Obito de hecho Está en su forma esta No en su forma de ricudo Por así decir Ya tenemos incluso Dos Super Impacts Este de aquí Que tengo por aquí Que es Body De hace ya bastante tiempo Y por último El que salió Hace apenas Dos semanas Gente Es que no sé Por favor Dejad de repetir Personajes Personalmente Me molesta Sé que un Obito Es mucho más atractivo Para la mayoría De los jugadores Que un Darui Pero tío Innova un poco ¿Cuántos Daruis Tienes en el juego? Tienes dos Los dos son basura Sacamos un Blazing Festival De Darui Entiendo que Darui Pues bueno Para celebración No puede ser tan interesante Pero es que Da igual que sea celebración Da igual que no sea celebración Me va a sacar una carta Que he visto mil veces Y a mí esto personalmente Me aburre Y ya no hablemos de la carta Porque la carta Por buena que sea Por tal que sea Por bonita que sea Porque me parece Para mí De los mejores artes del Blazing Si no el mejor Si no el mejor En cinco estrellas Por cierto Porque aquí lo estáis viendo En cinco estrellas Su versión de seis A mí personalmente Me decepciona bastante más Es esta que tenemos por aquí Su versión de seis estrellas Personalmente a mí Me decepciona Me gusta muchísimo más Su versión de cinco No significa que sea fea Pero es que su versión de cinco Es preciosa O sea Para mí No hay comparaciones Gente Os dejo también Aquí la versión de cinco Como os estaba mencionando El problema es que no se ve en completo Pero para mí es mil veces Pero mil veces mejor Sin lugar a dudas No es fea la otra Porque no es fea la otra Pero para mí es mil veces mejor Pero no Me molesta tío Me molesta Me molesta Otro maldito Obito Otro maldito Obito Por cierto Aquí estaría tanto Jinkaku como Kinkaku Insisto Kinkaku uno Jinkaku el otro Nunca me acordaré Y aquí estaría el Naruko Que por cierto Como tal El Jinkaku y Kinkaku Que esto es algo que os quería mencionar Que es por lo que más ganas tenía de probar la carta Que insisto En cuanto consigamos una copia hoy En el directo lo probaremos Para ver si realmente son duales como tal Jinkaku y Kinkaku Comparten el Splasher Pero en su versión de seis estrellas Es Jinkaku Y en su versión de seis con cinco estrellas Es Kinkaku O viceversa Insisto Puedo estar equivocándome Pero como veis Pues los dos comparten el Splasher En ambas cartas Así que ya veremos Gente Ya veremos Lo quiero probar Pero todo apunta a que sin más Sería tal La carta es muy bonita La carta de Jinkaku y Kinkaku es muy bonita No sé qué tal está en sí Si es útil y demás Pero obviamente Pues bueno Me gusta muchísimo Así que nada Gente Mi opinión es esa El banner Por cierto El banner de Jinkaku y Kinkaku De Jinkaku y Kinkaku De Obito Me parece una vergüenza Me parece vergonzoso Insisto No me gusta Que sea un Que sea un Obito Eso es lo primero Eso es lo que más me molesta Pero lo segundo Es los Featured Como sabréis Hace relativamente Poco tiempo Empezaron a hacer un Blazing Festival Por así decir Muy similar Siempre de uno o de otro Ya sabéis que desde hace ya bastante Los personajes Blazing Festival Que aparecen en cada banner Son como mucho 6-7 En este caso Tenemos únicamente 6 Vale Tendríamos 6 personajes El personaje principal Que sería Obito Junto con otros 5 Featured Y dices vale Hashirama Hashirama es una carta Que salió hace muy poquito Que también comparte elemento Con el Wisdom Los dos son Wisdom Con el Obito Perdón Que también son Wisdom Es una carta muy decente Es una carta muy buena Vale Me parece muy bien Y luego Tendríamos otros 4 Featured Que es Dos cartas De hace 3 años Dos cartas De hace 3 años Del primer aniversario Y las otras dos Son de hace 2 años y medio Que es el Night Guy Que es una basura El Kabuto es más actual Kabuto es una carta Que recibió Limit Drake Hace relativamente poco Y sigue siendo muy buena No me malinterpretéis Kabuto es una carta muy buena E incluso los dos Los dos cartas del primer aniversario Naruto Sixpaz Y Sasuke Rinne Siguen siendo muy buenas Insisto No me malinterpretéis Pero últimamente Estaban siguiendo una mecánica O una forma De sacar los banners De Blitzing Festival Que me gustaba mucho Que era Una carta La carta de cabeza de cartel Una carta medianamente actual Dos cartas medianamente Actuales también Un poco menos actuales Que la principal Por así decirlo Y la secundaria Que en este caso La principal sería Obito La secundaria sería Hashirama Y luego estarían dos cartas Que sí Que eran ya de hace bastante tiempo Mientras que en este caso Nos han puesto Una principal Una secundaria Que está bastante bien Que es Hashirama Y cuatro cartas De hace un montón de tiempo A mí este banner Me parece una vergüenza Me parece muy malo Sobre todo para mí Para jugadores nuevos Incluso me atrevería a decir Que es muy bueno Naruto Final Valley Sabéis que es Final Valley Perdón Naruto Sixpaz Sabéis que es una carta Increíblemente buena Pero es que no sé gente No me deja de molestar No me deja de molestar Me parece un banner Vergonzoso No típico de celebración De nuevo tampoco tenemos De momento multis gratis No sé si en algún momento Aparecerán Llevamos ya bastante tiempo Sin multis gratis Sabéis que era Una de las mecánicas Que más le gustaba A los jugadores de Naruto Blazing Y ya llevamos bastante tiempo Sin ellos Pero es algo que Iremos viendo gente Iremos viendo A ver que Si nos acaban sorprendiendo Personalmente sigo pensando Que este banner es vergonzoso Y que el personaje No hace ningún tipo de falta Es otro Obito Es otro Wisdom Y es otro Nuker Otro Obito Otro Obito Otro Wisdom Otro Nuker Es que No sé gente No sé Para mí Os prometo que este juego Me flipa Que están tomando decisiones Increíbles Que están haciendo cosas Super chulas Pero luego La cagas en cosas Tan absurdas Tan estúpidas Como sacar una carta Que no le hace falta Absolutamente nadie Que lleve jugando Un año Absolutamente nadie No sé No sé No sé No tengo mucho más Que decir gente Insisto Estoy contento Estoy contento Pero Joder Tenía ganas De esta celebración Tenía ganas De tener un buen Blazing Festival Algún body decente Alguna carta Que llevase tiempo Sin ver Algún personaje Distinto De Blazing Festival Y me sacas Otro obito Que es Innecesario También Porque insisto Es un Nuker Wisdom Cuando está Kakashi Kakashi Dual Que nadie Lo va a sacar De su trono No sé gente No sé Insisto La carta no es mala Pero es que No hace ningún tipo de falta No sé No sé Ya está No tengo mucho más Que decir Insisto Hoy estaré en directo Jueando Blazing Si os queréis pasar Lo agradecería Pero nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego